Música Yo me acuerdo de tener aquí cuevas en el campo. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, ahí en la Rambla de... Antes de vosotros. Hubo un boom ahí, eso sería por los años 50, 50 y 60. El primero que vinieron aquí a sembrar, cuando se hizo esto del champiñón, fue un tal Juan de la Roda, que sembró en el camino este de los pardos, donde tiene un barro la viña, que había cuevas. Ahí sembró Juan. Y en la Cuesta Valorada, Manzaneque. Así empezaron cuando yo era muy pequeño. Tenía yo 8, 9 años. Cuando ya empezaron. Y después ya fue cuando ya se empezaron ya... Que si gratis, que si vosotros, que si, en fin, chumillas. Nosotros vio la cueva. Chumillas de vida. ¡Anda que es corta! Es la rima. Pero que... Eso fue cuando el boom de la Jara, fue cuando aquí se empezó a hacer, aquí y en otros pueblos de alrededor. Pero aquí no tuvo mucho éxito. Aparte se sembraba haciendo hileras de basura a ambos lados de la cueva. Luego le tenías que añadir el micelio, que no siempre pegaba aquello. O sea que... Tuvo poco éxito. Y no es igual que ahora que lo llevan preparado en bolsas y todo. En el picazo, por lo menos... No tuvo. No tuvo mucho. Se paró eso pronto. El vino... En los vinos del champiñón ayer en la Cuesta Valorada había cuevas de vino. Yo no me recuerdo de verlas funcionar. No me recuerdo. No, yo tampoco. De verlas de Huacho, de meternos, sí. Pero... Bueno, madre mía. Pero de ver eso, llevar vinos, yo tampoco me acordase. Eso era... Y había otra. Enfrente de la almita de San Isidro, que era de Fundián. En la misma, en la misma casa, porque eso estoy, por lo menos yo, más de 30 años. Y tenía su... Era curioso, su... Su cueva de vino. O sea que la cueva, y tiene, que aún estará en las tapias que están en medio de un día, la canaleja, en alto, donde iba a parar a las tinajas. Ese... Ese que hacía vino... Ese era un médico de vida roledo, que era el dueño de la Casa Cardos. Era el dueño. Era el... Todo eso era él. Y... Y claro, luego lo vendían. Y tenía yo su pasero. Tenía un pasero que tenía... Un pasero, un lagrador, con su par de mulas. Tenía... Había viñas, claro. Cuando tenía las bodegas, porque la Casa Cardos tenía de viñas. Y higueras. Había más higueras, por mí. Ajoute. Sí. Y higueras. Viajar es su casa. Gracias.